¡Ánimo mi gente hermosa! ¡Feliz viernes a todos! ¡Feliz, feliz viernes! ¡Bonito fin de semana para todos! Pasando a saludarlos y a desearles que su día esté colmado de bendiciones, que este fin de semana la pasen bastante bien. Yo sé que la semanita de trabajo es bastante pesada, pero bueno, gracias a Dios existe el fin de semana. Acuérdense de sonreír, de ser felices, de dejar a un lado la mala vibra, la mala energía, esos malos comentarios, esas malas intenciones, esas malas acciones que de repente sentimos que nos afectan. Acuérdense que todo es una decisión, si tú permites que te afecte, te va a afectar y punto. Así que, ciérrale la puerta, ciérrale la puerta a lo negativo, a las malas acciones que no te afecten. Si hablan, si dicen, si tornan, si piensan, si comentan, si te sacan, si te avientan, que te valga un reverendo cacahuate. Tú dedícate a ser feliz, que Dios bendiga a todas aquellas personas que te quieren hacer un daño y tú sigue adelante, ¿sale? Estos son mis deseos para ti el día de hoy, este viernes, rico, caluroso, pero delicioso. Les mando besitos, pásenla bien, ya saben que los quiero, ripiato.